La pasión del fútbol culmina en un gol, pero si no tienes la mejor defensa, puedes perder el partido. Soy Luis Canela y he luchado contra la diabetes por 15 años. El seguro médico te defiende de los golpes que te da la vida, y es la ley. Muchas vacunas o exámenes están cubiertos bajo los seguros. Connect for Health Colorado te ayudará a obtener un plan adecuado para ti y reducir tu costo. Llama ahora al número en pantalla para aprender más. Gracias.